Queremos hablar de si hay inflación y hasta que, bueno, a verla hay, pero si va a ser una inflación prolongada, si va a ser una hiperinflación, qué es lo que hemos visto, ¿no? Y cómo lo queremos estructurar, ¿no? Queremos hablar primero de qué es la inflación. Exacto, sí. Luego, qué es lo que dice la gente sobre la inflación, qué es lo que dicen los bancos centrales, qué es lo que dicen los economistas, qué es lo que se está tratando, ¿no? Que dice por qué en nuestra opinión, o qué es lo que está pasando en nuestra opinión y a qué se debe todo esto, ¿no? Por lo que hemos investigado, al menos, sí, sí. Un poco lo que nosotros, desde nuestro lado, vemos y pasa, ¿no? Y lo último es a futuro qué puede pasar con todo esto, ¿no? Buenos días a todos. ¿Estáis listos? Pues allá vamos. Bienvenidos una semana más o un mes más a Pienso, luego invierto, un podcast dentro de Value for All, ¿no? Un proyecto de co-creación y sinónimo de lucro. Y nada, Diego, Diego López-Balboa. ¿Qué tal, Caray? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, no? Ya llevábamos tiempo. Sí, la verdad. Al menos, sin pasar por aquí, llevábamos ya un tiempo, yo creo. Sí, sí, porque yo creo que es que, bueno, lo sabemos, por tanta burocracia pandémica, pues... Sí, nos han tenido un poco encerrados, ¿no? Sí, sí, cuando no es uno, es otro, cuando si no es un contacto, si no es el contacto de un contacto, o la paloma... Eso, las navidades, tal, no sé qué, bueno. Sí, es complicado. Es una pena, ¿eh? Pero la verdad es que de lo que vamos a hablar, no es lo que queríamos hablar hace un mes largo. Sí, hace un mes largo. Además, todo fue curioso porque surgió, literalmente, una llamada, ¿eh? De repente, un día me llamas y me dices, oye, Gael, he estado viendo esto, esto, los precios de esto, tal, no sé qué. Ahora lo desarrollaremos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, claro, de repente, joder, nos surgió una cosa que ya veníamos hablando, dándonos cuenta, pero nos sorprendió muchísimo. Sí, sí. Tu llamada fue... Mira, bueno, sí, yo creo que no lo van a entender, de ellos, que lo pasamos mal. Sí, sí, sí. En ese momento fue... Sí, 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 sí. Hay que... Igual habría que hacer algo, o al menos entender la situación, ¿no? Entonces, yo si quieres pongo un poco en contexto qué es lo que queremos hablar, qué es lo que queremos contar, ¿no? Sí. Queremos hablar de si hay inflación, y hasta que, bueno, a verla hay, pero si va a ser una inflación prolongada, si va a ser una hiperinflación, qué es lo que hemos visto, ¿no? Y cómo lo queremos estructurar, ¿no? Queremos hablar primero de qué es la inflación. Exacto, sí. Luego, qué es lo que dice la gente sobre la inflación, qué es lo que dicen los bancos centrales, qué es lo que dicen los economistas, qué es lo que se está tratando, ¿no? Sí. Qué dice por qué, en nuestra opinión, o qué es lo que está pasando en nuestra opinión, y por qué, a qué se debe todo esto, ¿no? Por lo que hemos investigado, al menos, sí, sí. Un poco lo que nosotros, desde nuestro lado, vemos y pasa, ¿no? Y lo último es, a futuro, ¿qué puede pasar? Con todo esto, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y hasta podríamos llegar al punto de decir, oye, ¿y cómo una persona se podría proteger ante esto, de cierto modo? ¿Si puede uno proteger, no? Sí, ya lo hemos hablado muchas veces, lo hemos hablado otras veces, sí. La verdad es que es un tema recurrente, pero... Pero porque está de moda, ahora mismo. Es que ya no está de moda, es que lo hablamos, es... O sea, hoy vamos a hablar un poco del apocalipsis que puede llegar. O sea... Es dura la palabra. Es dura. O sea, pero yo creo que no es... O sea, yo creo que... Es que es muy... Creo que es de los... Seguramente la infracción es de las cosas más duras que pueda haber, ¿no? Sí. Y si no, que eso lo digan a los venezolanos, lo digan a los argentinos, cuando de un día para otro lo que te cuesta un euro, de repente te cuesta diez. Sí, 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 no, es bastante... O cien. O sea, llevamos tantos años que se nos ha olvidado, pero sí, sí. Tú, siendo venezolano... No, bueno, yo he tenido suerte y vine muy pronto y no... Y no la has vivido. No, no la he vivido, pero... Gente que conoces, sí. Sí, mi familia, un mogollón de amigos, cualquiera ahora, venezolano, o sea, la verdad es que hay muchísimos en Madrid, están abriendo un montón de negocios. Total, sí. Como buenos inmigrantes, como deben ser, gente... Los inmigrantes son los que más se emprenden, siempre. Siempre, sí. Siempre. Llegas con ellos y es un desastre, es una cosa, te das cuenta del problema. O cuando lo lees a lo largo de la historia... Sí. Ojo, ojo, sí, la inflación es... La inflación es un impuesto a todo el mundo. Pero... Estoy pensando una cosa. No hagamos el chiste de alemán. Bueno, no, 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 no. Pero bueno, vamos a hablar primero, ¿qué es la inflación, no? Oye, ¿qué es? ¿Cómo se mide? Que nos hablan mucho de inflación. ¿Qué es...? Hablan mucho del IPC, ¿qué es el IPC y cómo se mide el IPC? ¿Quieres empezar explicando un poquito sobre la inflación? Sí, bueno, a ver, la inflación, digamos que, a grosso modo, la inflación no deja de ser como... Es el aumento de precios que se produce en una economía, digamos que per se. Hay una especie de escalada de precios que se produce, se supone, de forma natural en una economía, es lo que suelen decir. Hay varias corrientes económicas. Digamos que lo contrario de la inflación es la deflación, que es cuando caen los precios. Yo creo que no es natural, per se, porque, si tú lo piensas, el mundo tiende a una deflación. O sea, la economía tiende a ser cada vez más eficiente y, por lo tanto, los precios deberían caer. Eso es lo que... Es cierto que, por otro lado... Con avances tecnológicos, etc., ahí es donde se ve más. Es cierto que, por otro lado, la inflación no solo ya es un tema de avances tecnológicos, es que me puedes decir, no, es que mira, que en los países cada vez hay más gente, ¿no? Entonces, hay más gente, pues cada vez... Hay más dinero y eso hace... Lo que pasa es que es cierto que la escuela mayoritaria keynesianista, sobre todo, o neo-keynesianos y eso, y varias otras escuelas, los neoliberales no... Neoliberales es un término que en realidad no existe mucho. Neo-keynesian no existe más, pero bueno, digamos incluso liberales o gente más que habla de shocks de oferta y eso... Hay algunos que dicen que, oye, que cierta inflación es cierto que puede tener sentido, porque si aumentan los precios, tú la señal que le estás mandando al pueblo, a la gente, es, oye, consume hoy porque tu dinero vale menos mañana. Entonces, ¿qué hace? Que si tú empiezas a hablar en términos keynesianos, sobre todo con todo el multiplicador del consumo, que es cierto que se ha comprobado muchas veces, o sea, no hay que ser dogmáticos, hay cosas de, por mucho que somos de tendencias austriacas o más liberales, y yo creo que hay muchas cosas que los keynesianos... También han tenido. Exacto. Es así, no hay que ser dogmáticos todavía. Mandas esa señal de que, oye, de que... Hasta hoy, porque si no mañana vas a tener menos. Entonces, el consumo... Y haces mover la economía, ¿no? Al final, lo que les gusta, sobre todo los keynesianos, está todo muy basado en consume ahora, mueve la economía, activa la economía... Claro, claro. Veamos que da un peso muchas veces al consumo, que es cierto que existe, en su peso del consumo. O sea, el consumo tiene un multiplicador muy fuerte en la economía, en general. Pero, los liberales siempre tienen que decir, como, oye, ojo, consume, pero también tienes que tener ahorro, porque el ahorro es el driver principal para tu inversión. Eso es. Y entonces... Si no hay ahorro, no hay inversión. Claro. Lo que nos hace evolucionar, lo que nos hace poder ir a más como sociedad, es que haya alguien que esté invirtiendo el dinero. Exacto. Si no hay inversión... Exacto. Entonces, digamos que todas esas cosas vienen ahí, y luego podemos hablar de gente de la teoría monetaria que cree que lo gastan y eso, pero bueno, yo creo que eso lo podemos usar para eso, para no liarnos. Y, bueno, pues la inflación simplemente, en términos llanos, es eso, es el aumento progresivo de precios que se produce de manera constante y, digamos, con cierta naturalidad. ¿Cuál suele ser la inflación, tipo medio de inflación que suele haber o que los bancos centrales buscan? Porque muchas veces los bancos centrales tienen como política tener cierto tipo de inflación, evitar que no haya de inflación, porque eso les da miedo, eso. Sí, sí, sí. Y quieren eso, una inflación, cercana a ciertos tipos, ¿no? Sí, hay que entender que los bancos centrales, para empezar, el que no sepa, el banco central no es más que el monopolista, el único que tiene la capacidad de emisión de una determinada doble. Por ejemplo, en Estados Unidos, el dólar, el monopolio de toda la emisión de dólar, corre al cargo de la Reserva Federal. En Europa es el banco central europeo. Tienen mandatos en su fundación. Hay que pensar que en la Reserva Federal, el mandato es, más que nada, lo más importante, lo que ponen por encima de todo es el mercado de la barra. O sea, el primer mandato que tienen ellos es, oye, que el mercado laboral sea... Lo más cercano al 100% de... Exacto. Mantener el paro muy bajo, y eso entienden que eso les produce... O sea, es un driver muy importante en Estados Unidos, porque es una... El tema del mercado laboral en general, pues en principio, si que haya menos gente en paro, te está produciendo, tienes una economía más bollante, tienes un montón de cosas que... La gente está feliz, tienes menos problemas sociales, etcétera, etcétera. Y el segundo mandato de la Reserva Federal sería, oye, mantener una cierta estabilidad en la moneda. También hay que pensar que, claro, cuando tú emites más moneda, menos moneda, o los tipos están más arriba o más bajos, pues los tipos de cambio respecto a otras monedas... Cambien, cambien. Claro, exacto. O sea, no... No, 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 no... La gente no es tonta. Y tener ese tipo de cambio, más o menos, que fluctúe, pero que no tenga unas fluctuaciones muy altas, es importante para el comercio. Que no haya inflación, etcétera. O sea, el Banco Central Europeo hay que pensar que viene del Bundesbank. Que me disculpen los que sepan hablar alemán y lo digan mucho mejor que yo. El Bundesbank. Ya le haremos clases de alemán un día. Bueno, pues vienen y ellos son alemán. Le tienen más miedo al inflación. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero sí que es cierto que, claro, que al final, como mandato principal es, oye, mantener la inflación en torno a la inflación a largo plazo, que se suele llamar al 2%. Vale. Ahora hubo un cambio en el que dijeron que, oye, la inflación es a largo plazo al 2%, pero si puntualmente se pone en un 5%, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, porque está en la historia, ¿no? Que es lo que, bueno, no pasa nada. Entonces, las cosas van por ahí. Primero, el Banco Central Europeo tiene ese mandato, pero es cierto que han ido surgiendo, eso es el mandato fundacional, pero luego hay determinadas políticas que también son, pues, que el euro no se rompa, ¿no? O sea, Draghi ya se ha aparecido y eso, pero que el euro no... Digamos, una cohesión interna, que de repente no quiebre algún estado, que no... Y que el euro sigue existiendo, pues parece un mandato que está bien, ¿no? O sea, para el Banco Central Europeo, pues no... Si no, todos esos burócratas se tendrían que ir a su casa. Digamos, mantienen sus trabajos. Es importante. Un saludo a los compañeros. Sí, sí, tengo algún compañero de carrera. Bueno, ya te escribirán. Y bueno, el IPC, que lo estabas mirando todo hace un rato, que es el principal indicador. Es cómo medimos, ¿no?, la inflación. Exacto, que es como lo vemos, que, pues, cuéntanos del IPC, sí. Es que todo el mundo nos habla del IPC. Sí. Se habla mucho del IPC, en inglés el CPI, ¿no? CPI. Consumer Price Index. Son indicadores porque yo creo que a la mitad de la gente bajas a la calle y le dices, ¿qué es el IPC? ¿Les suena? Y de... Bueno, sí, porque la... Dicen luego, sí, es que mi... ¿cómo se llama esto? Mi pensión está indexada al IPC. Ah, por eso igual les suena, pero... No, entienden que sí, que es lo que crece el... El dinero, ¿no? El valor. Bueno, el valor de lo que tienes que comprar. Ahora explicamos cómo se calcula. ¿Qué es el IPC y cómo se calcula? El IPC lo que hace es, oye, coges un... una cesta de productos. Todo tipo de productos. Ya sean tipo de comidas y bebidas, ya sea precio de vivienda, ya sea precio de ir al cine, ya sea precio de comprar un ordenador, etc. Son casi 400 productos distintos. Cada uno está ponderado con un peso distinto. ¿Vale? No es lo mismo... Claro, nosotros en nuestra cesta de la compra habitual no nos gastamos la misma cantidad de dinero en ir al cine que en comprar comida o en pagar nuestro piso. Sí. ¿Vale? Entonces, ese... digamos que el... es una media ponderada de todos estos precios. Sí. Pues, por ejemplo, no sé, el precio de un piso es el 13% de este valor que va a salir. Exacto, sí. Entonces, la idea es... El 13%... El 13%... Si no sé quién paga... Si alguien paga el 13% sin herencias ni cosas de esas ni... Oye, es que soy millonario... Pero cualquier persona... Si alguien paga el 13% por favor... O sea, te queremos entrevistar... Sí. Y que nos expliques cómo lo estás haciendo porque... No, de verdad, yo creo que puedes aportar más. O sea, te lo digo en serio. Creo que nos puedes enseñar... Ahora ponemos el correo y... Sí, no, bueno, los comentarios, yo qué sé, de lo que te sea. Sí, sí. Pero la verdad que... Creo que hay poca gente que si tiene que pagar un alquiler va a comprar una casa. El 13% de su... De su renta, sí. De su renta. De su renta. Pero bueno, eso por un lado, por ejemplo, otra... La comida es un 30% de ese valor. Entonces, lo que haces es coges el valor a un día cero, que es tu día de partida, y coges ese valor... Imagínate, un año después. Y ves cómo ha evolucionado, ¿vale? Y sacas qué porcentaje has tenido de aumento en ese tiempo. Pues ahí es donde sacamos ese famoso 2% del que estamos hablando, que el BCE tiene como idea de mantener a largo plazo un 2% de inflación. Que todos los años, todo nos cuesta un 2% más caro. Exacto, sí. Esto es bestial, porque tú te paras a pensarlo, si tú siempre ganas 100, el año que viene tienes un poco menos. Y tienes un poco menos. Sí. Más eso cumulativo. O sea, es la magia del interés compuesto. Entonces, que viene muy bien para cuando inviertes, pero claro, pero también para cuando... Ojo, cuando ves la situación. Pues si es un 6% intraanual... Es una locura. Pues 6% es más o menos el S&P... Anualizado. Exacto, un 6%... En los últimos 200 años. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Y aquí es donde llega y sacamos los datos de IPC de los países más grandes, digamos, de los típicos. Estados Unidos, Alemania, la zona euro, España... Sí. Y claro, nosotros acostumbrados a un 2, un 3... Bueno, ni siquiera, ni siquiera, en España un poco más, pero en Europa no han llegado al 2 en los últimos años. Pues imaginaros que ahora, de repente, en Alemania, ¿en cuánto estamos? En Alemania estamos en un 5 con más. En el último dato. 5 con más. Y en Estados Unidos... 7% en España. Que ojo, no ha habido sorpresa. Es lo que se esperaba. Es lo que se esperaba. 7% que oye, ya bastante, han acertado. Llevan meses sin acertar. ¿Es un dato que sale cada mes o algo así, puede ser? Sí, 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 el IPC sale cada mes. Es de los datos más seguidos, ¿no? Sí, o sea, digamos que hay dos tareas principales. Uno es el mercado laboral, el dato de par, por países, y sobre todo el dato de par en Estados Unidos es la madre del cordero, y el IPC. Luego, es cierto que ahora yo creo que la cosa se ha tornado más al IPC, porque incluso la Reserva Federal ha dicho que pone como mandato principal, o sea, que van a... No dicen cómo cambian ese mandato, pero sí que hay que desviar un poco la mirada más hacia la estabilidad de la moneda respecto al mercado laboral, que consideran que no está mal. Que además ahora mismo en Estados Unidos está en cerca del full empleo. Es curioso, está en un 3,8, pero si tú lo viste... El dato de par... 8% de paro, ¿eh? Ojos españoles. Que no bajamos un 15,5, patadas. No, pero, a ver, el dato de paro en Estados Unidos es curioso. Es muy curioso porque a día de hoy, y esto es un pequeño inciso, pero de cosas que pueden llegar y pueden retroalimentar todo lo que vamos a hablar, el dato de paro ahora mismo en Estados Unidos está en un 3,8, pero hay otra cifra que son los payrolls, que es el número de nóminas nuevas, non-farm payrolls, o sea, que no tienen que ver con el asento primario a ver, cola. Eso, si ellos ponen, le están poniendo como Sarvi, o sea, como consenso del mercado, un millón, nunca lo están pegando, siempre está siendo menor. Pero el paro está bajando. ¿Qué es el indicativo que están entendiendo? Lo que tenemos que entender. Hay menos gente dispuesta a trabajar y que no está diciendo, oye, ¿por qué puede ser eso? ¿No está dando bastantes ayudas al gobierno americano en los últimos dos años? Mucha gente que... Hay esa broma y hay mucha tendencia, que la podemos ver en las redes sociales, sobre gente que ha hecho, con las ayudas que les dieron, que fueron notables, invertidas en criptos, y ha hecho un montón de dinero, y dices, ahora, bueno, pues, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a ir al McDonald's en el que estaba? ¿O para ir a la fábrica de no sé qué? Sí, sí, aquí esto... Ojo, ojo que en el McDonald's acaban ganando pasta. No, no, es cierto. Ojo, estuvimos viendo, por horas trabajadas, si lo comparabas con la... Sí, eso es todo bien. Era muy buena, ¿eh? Esa es la otra cosa del dato de paro. O sea, aparte de que hay menos nominales, pero menos gente como dispuesta a trabajar, el salario a la hora está subiendo. O sea, es poco, a lo mejor un 0,5, pero no había subido, está subiendo más de lo que se esperaba. O sea, siendo una dinámica perversa, y complicada, en la que no estamos acostumbrados. Entonces, eso era lo que veíamos con lo del McDonald's, que no encontraban gente en el McDonald's para trabajar en algunos sitios, y en uno ofrecían tan salario que hacían la broma los propios de banca de inversión de Nueva York en el que decían, ojo, que si trabajases las 105 horas en banca, ganarían los 100.000 pavos que ganarían en Nueva York. En Nueva York, en Banca. Entonces dices, ostras, o sea, ¿qué dinámica perversa estamos? Sí, es muy perversa. Sí, no, no, es que, ojo. O sea, lo que sí que sabemos, lo que está claro es que, no sabemos exactamente por qué, o sea, podemos pensar que las ayudas, podemos pensar que es criptosismo, pero hay menos gente dispuesta a trabajar. Y por lo tanto, ahí de alguna manera tenemos que entender que hay como cierta riqueza mayor, o la gente percibe que es más rica. Sí, es la perfección. Exacto. No quiere decir que lo sean. Exacto. Sí, pues tienen, bueno... No, no, puede ser, pero... Sí, 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 sí. Pero no, no... Hay que pensar que si... En una economía cerrada, en la que estamos cuatro, a todos nos reparten 100 euros más, todos tendremos los precios. Claro, o sea, eso es la típica dinámica monetaria que suelen decir que es el principal driver de la inflación, que no tiene por qué ser así. O sea, yo considero que no, que hay muchas cosas que es más complejo, que no vale solo con la teoría monetaria clásica, pero, o sea, que ya hemos visto por los años, que, por ejemplo, los últimos años se han estado imprimiendo mucho más dinero y no... Y no ha habido especialización. Pero bueno, si no, vamos a... No, no lo vamos a alargar. Pero, claro, ahora la cosa es... Porque, quiere decir, ya hemos visto que hay un dato, el dato del IPC, que mostramos viendo que hay inflación. Sí, en Europa que es 5%, por ejemplo. Un 5 y pico. Sí, el armonizador... Es que Francia tiene menos. Vale, entonces... Si está en un 3 y pico... Claro, pero Alemania tiene bastante, España tiene bastante, UK seguramente tiene bastante... España es un 6,7. Claro, es que es una locura. 6,7. Y entonces, ya decir, ¿por qué dicen que hay inflación? ¿Por qué se ve que está viniendo esta inflación? Bueno... Quiero decir, ¿cómo hemos acabado en este punto? Porque hay... Yo creo que hay muchos factores. Sí, sí, sí. Podemos hablar de muchos factores monetarios y factores no monetarios. Sí, pero bueno, vamos a... Lo importante, hay que distinguir dos cosas que por eso vamos a hablar así, es, ¿por qué nos dicen que esto se ha sucedido? Claro. Es un punto importante. Una cosa... Claro. Y porque se habla... Y hasta hace poco, o sea, cuando nosotros hablamos de esto en noviembre, estábamos hablando que la Fed decía, no, estos señores es transitorio. Y el más que viene ya, esto aquí y tal, todo baja, no sé qué, todos seguimos siendo ricos y tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero... Habrá que ver. La Fed ya ha dicho que no es transitorio. Uy, la Fed ya ha dicho, uy, no es transitorio, señores, nos hemos equivocado, me da culpa, ahora vamos a subir los tipos tres veces, que eso... Que suena aburrado, o sea... Para no despistarnos. Digamos que tú, en la manera, cuando de repente la inflación se dispara... ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo lo controlas? La única manera que tú tienes es fijando los tipos de dinero desde los bancos centrales, desde la Reserva Federal y eso, de manera que anclas las expectativas de los agentes económicos. Entonces, si tú pones las expectativas más altas, digamos que de alguna manera lo que estás mandando una señal de, señores, esto no es todo, Jaume, el dinero no crece sin parar, mis expectativas son estas, y digamos que por una sucesión de ciertos cálculos, se producen cambios en cómo calcula la gente, ya no los precios solo de la calle, sino los precios del mercado, de lo que pagas por acciones, etc, etc, etc. Entonces, el Banco Central, perdón, la Reserva Federal, ya ha dicho, oye, tres subidas de tipos al año que viene. Que no se esperaban hasta 2023, 2024, que es lo que hablaban en... En 2021. Claro. Es una locura. Llevaban, además es curioso, porque cuánto tiempo llevaban bajando tipos. No, bueno, en los últimos años de... 2018 ya subieron algo un poquito. Sí, ahí es cuando se metió también de nuevo una hostia en mercado, en 2018, si no recuerdo un par. Sí, sí, sí. Digamos que los mercados financieros reaccionan mucho a... Sí, a los tipos de interés. Los principales drivers, o sea. Sí, sí, sí. Y entonces, digamos que se esperaba eso, lo que dices tú, en 2023, va a haber tres subidas de tipos y Goldman, por ejemplo, otro de los actores, Goldman Sachs, ellos hablan de que puedas producirse hasta cuatro. La mayoría de la gente del mercado te diría, uy, tres, tres ya me parecen muchas, tres, tres... Y hay gente que no se lo termina de creer, ¿no? O sea, está siendo complicado. Es cierto que cuando tú ya las anuncias normalmente, el mercado suele ya... Digamos que el mercado reacciona... Sí. Cuando tú anuncias, no cuando subes los... Exacto. En general. Exacto. Y ya normalmente se ajusta a las expectativas, que es lo importante. Entonces hay que ver si tienen cierta... Si esas expectativas que se han generado tienen cierta repercusión en que la inflación se establece, ¿no? Entonces, digamos que ellos básicamente dicen que se produce por efectos de la pandemia. Y los famosos cuellos de botella que hemos escuchado doscientos millones de veces. Esto es una cosa muy sencilla. Pero te han pasado además en diversos sectores. No solo... Ha pasado en todo. Creo que ha pasado en todo. Es una locura. Digamos que de alguna manera lo que... El mundo globalizado en el que vivimos, en el que pues... Montones de cosas se producen en China, la India, en Afrique. Es un mundo globalizado donde empiezas... Haces una pieza en Taiwán, se lo envías esa pieza a China, con la que... En Taiwán montas el semiconductor, que lo envías a China, ensablas tu móvil, y luego te lo tienes que mandar a Estados Unidos para venderlo. Yo creo que vivía una cosa que era muy bestia. Era... Unas peras que se tenían en México se mandaban a hacer confitura a un país de sudeste asiático, que era Indonesia o Tailandia, no me acuerdo cuáles eran los dos. La lata venía de China, creo que era, y eso, todo después, después de que en México tal, lo mandaban a Estados Unidos y a México. Entonces tú decías... Entonces, alguien había hecho todo eso y yo decía, ¿Pero y esto? ¿Por qué? Bueno, pues porque seguramente salga más barato mandarlo. Es cierto que... Se está empezando a ver que eso puede ser... Problemático. Que es los famosos cuellos de botella. Simplemente significa que... Que si tú estás esperando los chips que te vengan de Taiwán, los semiconductores para hacer tus coches, por ejemplo, y por problemas de pandemia, pues la producción ha bajado, básicamente, pues no te llega y tú no puedes hacer... No puedes hacer tu coche porque no tienes esos chips. Y es lo que está pasando, literalmente. Lo que está pasando. Este año, este año, se han vendido muchos menos coches, pero literalmente no llegaban. Entonces lo que dicen es, si la demanda sigue siendo igual y la oferta disminuye, porque hay fallos de producción, pues lo que pasa es que sí es para los precios. Pero claro, lo que dicen, ¿y por qué la demanda no disminuye? Oye, porque ha habido una pandemia. Y la sensación era algo que lo hagamos hace tres meses. Yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que haya habido una pandemia? ¿Cómo puede ser que haya habido una pandemia y estemos? La sensación general es que parece que la gente... Bueno, haya habido, que para mí ya ha habido, por lo menos en Europa, pero... La sensación general es... No, no, no. Estamos. Estamos. Mejor que nunca, ¿no? Estamos mejor. Es que si no llegaba en pandemia, peor. Pero vamos. O sea, no en esto. Si llego mejor. Porque claro, veníamos de una dinámica en la que la gente se estaba asustando y tal. Nos encierran a todos. Y ahora resulta que... No, esto todo. Bueno, esto todo está mucho mejor. Gracias a Dios que ha habido pandemia y hemos cerrado todas las fábricas porque así ahora nos estamos dando cuenta de que somos mucho mejor. No entiendo. No, es muy mal. No me lo puedo explicar, de verdad. O sea, no lo entiendo. Es que, de repente, hemos cerrado todo, hemos dejado de producir, hemos seguido consumiendo, porque hemos consumido como locos, Amazon ha hecho números, claro, todo enviando a casa. Y además, ese es otro de los cuellos de botella que había. El envío. El envío, claro. Los envíos por mar, sobre todo, con el shipping marítimo, pero no solo de productos que se van, no sé, no solo de containers, pero el envío de petróleo, el envío de carburantes, etcétera, etcétera. Ahora, si quieres hablar, nos metes también en la parte energética, que es eso, sobre todo aquí en Europa, y también a nivel mundial. Pero, digamos que, ¿por qué sigue habiendo demanda? Y la demanda sigue habiendo porque, básicamente, los bancos centrales han inyectado muchísimo dinero, y a través de créditos han seguido potenciando esa demanda. O sea, sí, y a través de ayudas. O sea, vamos a ver, si tú, pongamos un ejemplo, tú, en una dinámica no intervencionista, sucede una pandemia, cierran la fábrica, la gente deja de cobrar, tienen menos dinero, no consumen menos, menos ofertas, consumen menos, pero claro, como tampoco hay oferta y no te dan una ayuda, pues digamos que, cuando se reajusta, pues más o menos, por lo menos, el precio, en principio, podría seguir igual, o haber una deslación, incluso. Totalmente. Porque, porque, ahí es el... Sí, pero si yo a ti te doy 10.000 pavos, a lo mejor, que han llegado a pasar en algunos sitios de Estados Unidos, ganabas 5, y te doy 8. Pero, ¿tú conoces a gente que... Yo conozco. ¿Tú conoces gente que... Yo conozco gente, sí. No sé cuánta pasta le podía a él. Eran cifras alucinantes, eran cifras de... de 30.000 dólares en un año que no... de gente que no... Dices, no, es que lo ganan. No, es que, pues trabajaban de vez en cuando en un... sirviendo copas en un sitio y tal, pero bueno, pues calificabas como tal y como te daban el 100% de la máxima que ayuda que estaban dando, o sea, hubo mucha mangancha, sobre todo en Estados Unidos. Pero en general, toquen en Europa, porque muchos, sitios no quebraron simplemente porque, oye, te dejan en deudarte con créditos y co... Que esa es otra, esa es otra y yo creo que lo hablábamos... Los certes. Lo hablábamos tú y yo durante la pandemia, que una cosa que era muy... A mí me llama mucho la atención es, claro, tú cierras la economía, todas las empresas tienen que seguir pagando, pues, todo. Bueno, sí que ha habido el tema de ERTE, está, no sé qué, de gente que estaba en casa, le seguían pagando el salario, y tal, no sé qué, pero una tienda, imagínate, que seguiría teniendo que... Tienda o cualquier negocio, que seguía teniendo que pagar, pues no sé, un alquiler de local, una luz, una electricidad, todos, un montón de cosas, claro, que, ¿cómo se acaba el dinero? Ojo, pues me endeudó. Lo único que haces es que apalancas aún más estas empresas que salen, dicen, vale, salgo de la crisis, pero ahora mismo lo que tengo con respecto a antes es mucha más deuda. Sí. O sea, hay ayudas, también es cierto que hay ayudas en la pata. Sí, la vida aquí no está, no sé qué, pero sobre todo, casi todas las ayudas ha sido de, sí, yo te doy dinero, te lo prestes, no te preocupes. Y es que aunque te lo presten al cero, que somos los primeros que decimos si te prestan dinero al cero, cógelo. Si no te conozco un 6% de inflación. Claro, si lo estás pagando, o sea, me refiero, al 6% de inflación, 6,7%, adentro de un año. Estás pagando menos. Claro. Dámelo y que me vean, que es la tiránica perversa de los tipos. Es muy, sí. Pero bueno, para tampoco volarnos locos, digamos que los bancos centrales han aumentado esa demanda y han seguido potenciéndola y entonces si la oferta encima, pues los precios aumentan. Esos son los famosos cuellos de botella. Y por eso ellos dicen, cuando se solucionan los cuellos de botella, todo solucionan. Todo, pues aquí todos felices y tal no sé qué y todos viviremos muy felices y contentos en el país de la piruleta. Pero no. No creo, pero bueno. Podemos, ellos se lo creen. Sí, vamos a darle ese... Vamos a darle... Europa de momento se lo sigue creyendo. Estados Unidos ya empezó a decir, mmm, ojo, que esto igual no es transitorio. ¿Por qué? Porque es cierto que se puede producir por eso. Pero, vamos a entender otra cosa. Si se produce por eso, pero esos cuellos de botella terminan generando una dinámica que de alguna manera provoca que eso permee, que esas expectativas permeen en la sociedad, claro, la inflación es enquista. O sea, si tú las cosas suben un 5% y tú como productor o como empresario te has subido un 5%, tú aguantas unos determinados meses. Pero llega un momento y me dices, espérate que se me está rompiendo el margen, tengo que repercutir esto. Y es que todavía no se ha repercutido. Se va repercutiendo. Se está poco a poco. Sí, pero cuando esto empezó en noviembre no se estaba repercutiendo. Y aquí es donde podemos contar la anécdota de noviembre que de repente una tarde me escribe Diego y me dice estoy muy preocupado. Acabo de ver algo que me ha preocupado. Fue un viernes. Fue un viernes de dato de paro. ¡Ojo! Fue el dato de paro. Dato de paro de Estados Unidos aparece el primer viernes de cada mes. Eso es lo importante. Entonces, aparecido ese dato de paro yo empecé a ver estas dinámicas raras que ya venían saliendo pero cada vez eran más bestias de baja el paro suben los salarios pero tienes los payrolls menores y yo no entendía nada y decía ¿pero qué está pasando aquí? Entonces, en un momento dado empezamos a viendo todo esto yo le digo a un compañero de trabajo a mi compañero Juan Juan Ramos te mando un saludo desde aquí no sé si habrás visto en algún momento la verdad es que Juan debería venir un día un día le traemos al podcast sí, sí, sí seguro que será un excelente y Juan su familia es de guiljuelo y se dedican pues como buena gente de guiljuelo a hacer jamón exacto como debe ser hacer buen embutido español es que justo me ha acabado acordar un ministro de consumo no, no, no pero vamos a concederle que no, aquí fake news como se quejan estos no es cierto que se quejó de las macrogranjas sí, sí de las macrogranjas no se quejó de un jamón cojonudo de guiljuelo eso no se queja porque te digo yo que si los guiljuelos lo coge y va no tiene el mundo para correr bueno, pero yo creo que vaya a España pero bueno sí, sí pero no ha gustado el caso es que le digo oye averiguate que está que está pasando entonces él está de vacaciones vemos el dato de par empezamos a hablar y ya me lo había comentado el día anterior me dice me dice Diego no está matando cochinas digo ¿por qué no está matando cochinas? son animalistas, ¿no? claro, sí me dice no porque es que resulta que el precio está a casi el doble que el año pasado entonces si tú como productor de sabores para sacarlos tienes que tener tres, cuatro años de inmovilizado dices como compro unos jamones al doble de lo que me va a costar si los voy a tener tres años a lo mejor en tres años han caído y me he metido un pille pero un montón porque supongamos que si el jamón te cuesta doscientos euros lo tendrías que vender ahora lo vendes a doscientos euros en tres años tendrías que vender a cuatrocientos no te queda otra o incluso más porque tienes encima otros costes pero digamos el coste de tener pero por lo menos en el punto entonces dicen nadie está matando está habiendo un montón de conflictos y claro me dicen pero es que también me cuentan el fresco el fresco es cuando tú matas un cerdo las costillas que luego nos venden a nosotros en el supermercado y dicen eso está igual se mantiene ¿por qué? porque los supermercados o los intermediarios de este momento no están no están repercutiendo ese coste exacto no quieren entonces bueno lo están aguantando lo están sujetando como pueden pero claro entonces produce la dinámica de siempre que es muy divertida estos no matan entonces los otros tienen cerdos y los cerdos pues en montaneras en granjas y eso no los están se están ahogando porque no los están vendiendo claro y si no los venden pues dicen a ver ¿qué hago? pues igual si no tendré que cerrar entonces tienes esa dinámica entonces los que secan se quejan de los que matan cerdos los otros dicen es que estos no me lo compran pero es que a su vez estos tú les preguntas y les dices oye ¿por qué estás vendiendo el cerdo al doble? y dicen no es que a mí me están cobrando el pienso al doble entonces claro yo ya como el margen pero claro te puedes poner margen unos meses o algún tiempo porque los márgenes hay que pensar que la gente se hace dinero pero la gente no no es que digan no es que la gente tiene que vivir y comer y se lo curran ahí para sacar su vida adelante no van a tener un negocio para las pérdidas claro y no son márgenes que digan no es que mira de márgenes del 700% pues bueno no sé todavía no he visto ninguna compañía que salga ahí y me diga no es que mi margen del 700% porque la tendríamos todos con casa o sea sería la compañía los mejores márgenes no llegan ni al 100% así que entonces hay que pensar que que sucede eso entonces yo en ese momento que me dicen lo del lo del tema de el cereal está tan caro entonces tuve la suerte y mi suerte de tener a mi tío Raúl que se dedica al campo y es una persona que lleva bueno sus familias son todos del campo es agricultor es un agricultor cojonudo y un tío de estos que se sabe los números de pe a pa y se curra su negocio día a día y vienen de familia entonces claro el bagaje que él tiene es la cabeza así para eso es alucinante entonces yo digo bueno pues ya que va a mi tío Raúl o sea no va a mi tío Raúl también Raúl te quiero está saludando a toda la familia pues sí bueno sí a ver que va a usted la gente que me proveyó y entonces hablo con mi tío Raúl y digo hombre que tal que está pasando en el campo y me dice mira pues este año me están pagando el cereal en las lonjas al doble casi o sea me están pagando pues el maíz pues en torno a un 80% un 70% me llamó lo de la cebada es un curioso porque la gente del campo en España siguen hablando de pesetas tú vas a las lonjas de ellos y tienen el precio en euros y tienen el precio en pesetas todavía que bueno me encanta eso me parece un trato muy curioso de cómo ellos tienen esa dinámica pero porque siguen teniendo me imagino los tres ven la tendencia desde hace muchísimos años y si lo cambias en mi cabeza exacto mi tío yo me iba haciendo el cambio mental de la euro ya te digo tiene un coco y entonces estábamos hablando y me dice pues no este año está bien porque yo planteé pensando que me debían pagar más o menos pues yo que sé la cebada de 17 pesetas y ya están pagando en torno a 24 y entonces él me por ejemplo si me equivoco tío perdóname las cifras porque ya lo habremos hace bastante en el momento las tenía pero se me han olvidado él me decía mira hay años que se deprime el precio y entonces a lo mejor la cebada que es muy estable porque además suele ir como para no se usa se usa siempre para temas de agricultura perdón para ganadería y eso entonces no es un humano no tienen como tantos de las proteínas que hay unas que son de consumo humano otras que no o sea tienen los precios más estables entonces me cuenta normalmente en los años se deprime a 12 y a 12 sabemos que bueno que no pero normalmente siempre se mantienen 17 por ahí que suele ser un buen precio que que yo creo que no eran estas cifras y me va a matar pero bueno digamos sobre estos precios más o menos que da para vivir y todos estamos bien pero resulta que este año nos están pagando pues un 80% más caro y dice y bien pero el problema viene ahí y dice estamos acojonados porque a los costes que estamos teniendo incluso si nos pagan el año que viene la materia el cereal el kilo la tonelada al doble a los precios que están ahora yo perdería dinero entonces yo digo espérate 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 ¿por qué? entonces me dice mira Diego es que la gasolina uno los fertilizantes esa es la madre del córdero los fertilizantes ahí fue cuando me di cuenta porque los fertilizantes me dice mira Diego los fertilizantes los paga en torno a 320 380 euros la tonelada y resulta que este año los estoy pagando a 800-900 800-900 fue 3 casi ¿por qué? ahí te petó el cerebro claro no o sea yo me imaginaba porque ya había visto o sea todo esto fue porque yo le dije a hablaba con Juan y digo estamos todo el día mirando el bloomer estamos todo el día mirando gráficos entonces aquí tú lo ves y dices bueno pues esto pues es así pero ¿qué es lo que percibe la gente a nivel a pie de calle? exacto ¿cuál es la realidad que ve la gente? ¿qué es lo que está percibiendo? y entonces te lo describen así y tú te acojonas y en ese momento me acojonen y dicen vamos estamos hablando de que a un año el precio me estás diciendo de todos los alimentos de la base desde la agricultura a la galadería es el doble y encima no cubres costes es una locura es una locura porque hay que pensar que el fertilizante es muy demandante en electricidad para su producción y ahí es donde sobre todo en Europa hemos tenido un año en el que ha aumentado muchísimo la electricidad exacto tema de gas tema de sobre todo gas el problema gorda ha sido queríamos pasarnos a una transición verde que me parece magnífico no, claro en que me pilié eso por supuesto y la piedra de filosofar ¿y cómo lo hacemos? te tocas así oro todo también tenemos eso una inflación de oro lo que está pasando sí, sí total entonces tenemos ahí un problema de repente si la energía no sube mucho el precio aquí se ha debido principalmente bueno desde Rusia ya nos llegaba gas por el viaducto este de Nord Stream 2 que se tiene que abrir ese año y que todavía está construido digamos que Rusia digamos es el principal país o el principal país que nos envía gas a Europa sí y bueno ahí hay ciertas peleas luego nosotros que importamos gas desde Algeria Marruecos etc se ha cerrado también se ha cerrado pero tenemos países como China que demandan muchísimo gas entonces los barcos gasísticos están enviando el gas a China y no tanto a Europa eso ha hecho que suba muchísimo los precios de la electricidad entre pero la clave la clave es que cuando nos dicen los precios del gas porque están los precios del gas más altos nos dicen es que Putin es muy malo es que hemos cerrado el de Algeria ya pero el de Algeria se ha cerrado en diciembre noviembre y eso ya lleva tiempo y en junio o sea que me estás contando no es que el Nord Stream 2 pues abrirlo es que el mundo no está tan claro no es que estos quieren invadir Ucrania y tal y es que nos interesa que el gas pase por ahí bueno entonces me estás queriendo vender que no va a bajar tanto porque hables en unos 3 en 2 ¿qué es lo que está pasando? ¿dónde está ahí? entonces no es que Putin es muy malo entonces vamos a ver vamos a ver yo no digo que Putin o sea ni bueno ni malo le voy a meter yo no lo conozco a lo mejor es un tío muy malo no creo no creo gracioso pero no creo que sea Santa Teresa en Cancuta no pues no pues obviamente porque si no no estaría donde estaría porque defiende los intereses de su país pero pero de ahí a que oye pueda subir los precios del gas para fastidiar me parece un poco increíble sobre todo porque hace mucho negocio es decir Rusia hace un negocio bestial Gazprom la principal Gazprom les va muy bien pero si no Gazprom ahora mismo que yo la tengo en cartera pues en vez de multiplicar el precio por 2 en los últimos 4 años pues a lo mejor debería de multiplicar el precio por 10 porque quien no quiere tener una empresa que el tío coge y dice vamos a subir el precio para ahogar o sea no o sea hay que pensar donde viene la madre del cordero entonces empiezas a tirar de la cuerda y entonces aquel día fue lo que estábamos hablando por teléfono y sabemos que todo el tema de la transición ecológica se ha creado un nuevo activo que es las emisiones de CO2 entonces ¿cómo cumplieron las emisiones de CO2? a grosso modo cada empresa digamos que tiene un cupo entonces tú ese cupo que tú tienes por lo que sea tú luego lo puedes comprar y vender a otras empresas se puede comerciar entre empresas que es lo que hace sí entonces ese activo que se ha creado digamos que es yo compro emisiones supongamos tú eres Elon Musk que haces casi toda la pasta de eso porque vendes teslas y entonces como no tienen emisión tienes un montón de cupos de CO2 y lo vendes a otras empresas sí y yo soy yo que sé eléctricas Diego y entonces eléctricas Diego tiene un montón de centrales de carbón y luego tengo pues un montón de centrales solar fotovoltaicas las fotovoltaicas no hay ningún problema pero claro las de carbón las necesito entonces a lo mejor le tengo que comprar para seguir usándolas tengo que comprarle a él pues sus emisiones eso pues hace que el precio fluctúe de CO2 y obviamente pues ha ido creciendo los ha pillado todos con el pie cambiado porque no es tan sencillo se empiezan a ver que está produciéndose ahí porque no es tan fácil esa transición y ¿qué tiende a hacer todo el mundo? pues dicen bueno pues yo no tiro de mi carbón porque el carbón me sale carísimo eso es ¿de qué puedo tirar? ¿qué emite menos CO2? gas eso es y entonces todo el mundo se pone en qué manera todo el mundo o sea en China en España en todos los países y claro entonces es una cuestión de la semana como no le gustan las centrales nucleares porque no es el gas en Estados Unidos en Estados Unidos que la dinámica viene mucho más seguramente monetaria el precio del gas no ha aumentado tanto pero el trailer principal en Europa sí que tiene que ver mucho con los peces de gas pero ¿por qué bien también con eso? es cierto que en Estados Unidos también se producen las mismas dinámicas de emisiones de CO2 como está pasando en China y todos y no es va a darí que hay un problema climático y podemos hablar que si existe y si lo sabemos al 100% que existe es algo que hay que afrontar ahora bien a qué consecuencia claro esa es una de ellas se decide esto y dicen bueno vale ¿qué sucede por otro lado? que ahí es la verdad yo creo que es la clave que es lo que hablamos ¿de qué hay moratoria? nuclear no queremos nucleares Alemania no quiere nucleares bueno ni España tampoco que lo acaba de decir que no quiere el gobierno ha dicho que no quiere que la idea de Europa que hace no mucho anunció que quería que fuese considerada como energía verde la energía nuclear dice España que no España no me dice que no no queremos construir más centrales nucleares cuando Francia se están poniendo a construir más bueno si en Estados Unidos unido sí pero todo ha sido a partir de esto ha sido porque porque se han dado cuenta que tienen un problema casualidad si yo le pongo un impuesto de CO2 porque digamos que es un impuesto a CO2 y todo imite CO2 y las dos cosas porque al final es una cuestión de 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 rédito o sea me explico ciertamente todos los países y todos los actores políticos están hablando de de que el precio de de las fotovoltaicas del megavatio es muy muy barato hoy en día tú lo montas y es barato ¿qué es lo que no miran? hay una cosa que me parece muy interesante que es una especie como de de no lo midamos en términos de dinero vamos a medirlo en cuánta energía puedo extraer si no no por ese precio sino eso es el megavatio o así no sería cuánta energía tengo que usar para generar un megavatio ahora vale vale y entonces es un multiplicador o sea yo gasto supongamos no sé burradas o lo que sé pero digamos es como gasto porque yo casi todas las cosas que he visto siempre las mías además en julio pero digamos que es como si tú dijese bueno para hacer un megavatio de de yo qué sé para sacar cuatro megavatios de solar invierto uno entonces ese multiplicador claro es muy bestia porque digamos que el dinero sí unos dicen que podemos emitir hasta que queramos y no podemos entrar en discusión pero lo que sí que sabemos es que tú no puedes sacar energía de la nada o sea tienes que sacar de otro lado claro entonces el multiplicador o sea cuánta energía tienes que invertir para sacar más energía entonces el multiplicador digamos en una fotovoltaica está en torno a 8 4 8 12 en algunos casos resulta que en las eólicas está en torno a 25 30 las hidráulicas sí que andan entre 50 y 80 y claro las de carbón pues en torno también 50 80 las de gas también simple combinado también más o menos y las de nucleares 100 120 o sea porque hay que pensar que hay muchos estudios al respecto yo he consultado varias porque son cosas que son muy difíciles de cuantificar porque tienes que ver toda la producción que tienes que tener todo lo que te cuesta mantener las cosas pero pero si es un multiplicador o sea al final el petróleo digamos que no deja de ser que los movimientos de placas tectónicas y la presión durante miles y miles y miles de años han terminado generando han almacenado energía que luego nosotros usamos entonces a nosotros nos es muy barato porque es el resultado de miles de años millones entonces pensar que eso lo podemos hacer así con la fotovoltaica es complicado entonces pasa eso no queremos nucleares vale tiramos de gas todos tiramos de gas el gas por las nubes ¿a dónde se va a apreciar la electricidad? por las nubes hay que pensar que aquí si hicieron especiales hace unos años y todo el mundo ponía cuando estaba a 50 más o menos euros no recuerdo sí y ahora aquí está a 200 200 y pico sí y aquí no es donde se ha ido más caro en Inglaterra se ha ido aún más sí quiero decir nosotros aquí nos quejamos pero no somos los que molestamos sí en eso Francia nos gana porque Francia tiene más centrales nucleares Francia debe tener unas 50 o 60 centrales nucleares probablemente sí sí no sé qué porcentaje pero un porcentaje muy elevado de su producción eléctrica es central nuclear claro y claro tú ves a esta gente tú cuando al final lo bueno de una central nuclear es que tú esa central al final está constantemente emitiendo energía te da energía constantemente cosa que con una energía claro no puedes hay picos hay momentos en los que la eólica entonces ahí es donde mucha gente lo que te viene a decir es oye porque lo que no tenemos es un mix de nucleares y renovables claro es que es que para un cifra más almacenaje que siempre hablan del almacenaje y se rellenan del casado que el casado tiene sus cosas pero justo ahí no o sea es que por la noche no va no es que se puede almacenar vamos a ver pero si si tu móvil no funciona bien si tu móvil a los tres meses ya dices uy es que la batería ya no va a los dos años ya lo quieres cambiar por la batería y por eso no puedes abrirlos ahora para que no puedas cambiar la batería y te dure más bueno por otras muchas más razones porque lo queremos meter en el agua vale pero 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 si tu móvil a los dos años ¿tú crees que podemos poner pilas y eso? no puedes eso cuesta un pastital eso de hecho yo lo miré y los rendimientos de de digamos de lo que te cuesta lo mismo que hemos hecho es negativo es 0,8 o algo así 0,9 en el mejor de los casos y de momento pues no hay ninguna batería que hayamos pues el día que desees cubra las baterías de Dragon Ball pues entonces pues ya podremos claro sí y seguramente para ese día ya tengamos la energía de fusión y sí y ya está y ya nos recusará Dragon Ball entonces sí pero ese es el mundo de Dragon Ball yo que sé yo también quería vivir ahí todo el mundo está con su música todo sería muy guay pero no eso no funciona de momento entonces podemos seguir viviendo los mundos de lluvia eso es lo que estamos viendo resulta que al final lo vamos a ver siempre si tú tocas algo tiene su repercusión y no sabes cuáles eso es entonces al final quien tiene resulta que la culpa la culpa de la inflación la tenían teniendo los psicologistas no tocan de la pelota los verdes eran de Madrid que llevan desde los 70 que irían cerrando las centrales nucleares tienen la culpa de que ahora pagas tú más por algo es alucinante como algo es efecto mariposa pues a ver que vas a tocar que la estás liando para solucionar un problema entonces no bueno pues que se pongan ustedes deberían que lo deben decir cuáles son las consecuencias de lo que queremos y la gente no se da cuenta de eso muchas veces muchas cosas que hacemos tienen sus consecuencias y hay que de muchas políticas que se adoptan y hay que saber evaluar esas consecuencias o al menos intentar acercarte a ver cuál pues aquí no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta o no nos hemos querido dar cuenta seguramente que muchas veces hay gente más vista que yo bueno tú más visto que yo y luego pero más visto siempre que tú pues lo sabes también lo sabes entonces lo que quiero decir es que no, no, no estoy diciendo bueno no me hundan más estoy diciendo que tú eres más inscribido estamos jodidos no, puedo ser el caso es que hay gente que se da cuenta que saben todas estas cosas más que nosotros que nos ponemos a investigar en el momento en el que que efectivamente es lo que ha venido luego pasando si tú vas hay otro dato macroeconómico importante que es el precio de la producción de los digamos que es los precios si el IPC es el consumo otra cosa es el manufacturer lo que dices los intermediarios y resulta que eso está en un 20 un 30% un 20 un 30% pasa que bueno se baja el índice ese y nadie sabe nada porque es como tu pensión no está indexada no, no te lo cuentan tanto y las noticias no te cuentan tanto y nadie te va a hablar de estas cosas ¿sí? porque hay cosas que son difíciles por ejemplo yo no sabía lo del multiplicador yo decía pero si la foto es barata pero claro cuando ves lo del multiplicador dices ostras que no está mal que a lo mejor te deberías tener un mix perfecto entre fotovoltaicas eólicas hidráulicas y nucleares yo no digo que no pero bueno pero por lo menos tendrías eso y también asumir y también puedes decir hay que lo ideal es que la gente lo sea y pasa sí hay que luchar contra esto vale pero a lo mejor que luches contra esto significa ¿cuál es? no vas a tener tanto aire acondicionado como quieres no vas a tener tanta luz como quieres no vas a poder ponerlo a la hora tanto como quieres y te va a subir el precio de la foto exacto entonces si lo asumes ya está lo vas a andar es como cuando consumes ecológico cuando consumes ecológico asumes que pagas más porque quieres algo ecológico muy bien pero al menos coges y tomas la decisión y lo pagas claro y si todo es ecológico pues tienes que pensar que encima subiera aún más claro ¿por qué? no da para todos no da para todos entonces hay que decidir cuál es el radio principal y yo creo que hay cosas que puede hacer o sea tendrás lo que hay bueno pues las muta al final resulta que tenemos la información que tenemos ¿y hacia dónde va a ir? ¿y hacia dónde va a ir? la pregunta es ¿qué puede pasar? porque una de las primeras cosas que hemos contado es que decía la FED oye esto es transitorio hemos visto que ya la FED ha dicho ojo igual no va a ser transitorio ya subidas de tipos es que también podría haber un efecto bola de nieve con todo esto que todavía no hemos visto que esa reya ha repercutido en lo que nos ha contado tu tío en lo que nos ha contado la familia de Juan todo esto no de hecho habría que actualizarlo un poco pero yo hace poco entre las lonjas en España que tú dices bueno las lonjas en España no no pero eso que es un dato digamos que lo puedes corroborar con el resto del mundo o sea en el resto del mundo están los precios más caros y en China está habiendo apagones porque ellos han decidido que no van a repercutir no suben la luz porque es una economía dirigida y absolutamente entreguida es estetista y no se rige por eso y están teniendo racionamientos de luz entonces también aquí no se han hablado de eso quiero decir en no recuerdo qué país de Europa dijeron que se preparasen porque igual en este invierno habría pasones que no estamos hablando de un país pequeño de nada yo ahí te digo que luego yo me lo creo menos yo lo que he visto es difícil pero que un gobierno diga eso no que preparen a su gente para hacer un simulacro o sea que puede pasar pero pero digamos que eso es lo que dices de momento no se ha repercutido yo no he visto que esa dinámica o sea ese día fue duro y lo que te dije lo estuvimos hablando ¿cómo pararías tú esto? ¿cómo lo frenas? ¿qué hay? tú como persona y dices oye ¿y yo qué puedo hacer para protegerme ante eso? también es una pregunta que te sale y eso yo creo que nos daría para otro podcast de lo que ya hemos hablado además yo creo que hasta se puede hablar de cómo cómo otros inversores profesionales hablan del tema sí hemos leído ciertas cosas hemos estado hablando últimamente de ciertas cosas relacionadas con el tema cómo protegerse ante todos estos cambios que estamos viviendo este tema sobre todo de la inflación pero nada la pregunta es ¿a futuro qué va a pasar? es complicado es complicado porque la dinámica Europa digamos el banco central europeo ahora mismo todavía no reconoce que esto dicen que es transitorio el otro día Philip Lane esta misma semana ha salido diciendo que no que ellos ven que la inflación para 2023 en un 2% pues si la siguen viendo en un 2% pues bueno pues a ver un ojo quién soy yo o sea yo por lo menos le puedo poner en duda no le voy a contradecir a Philip Lane que es el economista jefe del banco central europeo seguramente es un tío que sabe muchísimo más que yo pero yo sí lo pongo en duda lo pongo en duda porque ha pasado en Estados Unidos y ahora está pasando ahora si hay algún driver que lo cambia digamos que yo que sé una crisis que venga desde China por todo lo de Bergrand etcétera 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 y produzca una deflación y una crisis brutal en el mundo vale que a lo mejor se modera en Estados Unidos la demanda y eso hace que se modere un poco en Europa y no les haga falta subir tipos ese vale pero es que todos los cuellos de botella de los que hemos estado hablando no tiene un piso de solucionarse no el tema energético quiere decir una central nuclear quiere decir estos países Francia tal no sé que ha dicho que van a construir más centrales nucleares tal no sé qué no es tan cerca de tener una central nuclear hecha quiero decir no se hace claro se tardan varios años años y eso no es eso sino ahora ya están empezando a hablar de si están empezando a hacer cosas tienen obviamente intervenir en una especie de gas o sea un montón de cosas que pueden llevarnos a que se hace es muy complicado si nos acerca unos tiempos es complicado pero lo que hay que pensar es es muy preocupante desde luego a mí me preocupa que oye el año que viene vamos a llegar a comprar y las va a costar la pechuga de pollo que te cuesta 7 euros que antes la hemos visto en el costo a cuatro y pico me van a costar 14 y 10 es que puede pasar perfectamente y ahí hay un problema quiero decir tú sigues ganando X pero es que si sube tan rápido si sube un 6 todo el mundo yo creo que este año por ejemplo Mercadona ya lo hemos visto ha dicho que a todos sus empleados les va a subir el salario en el PC y muchas empresas lo harán y los o sea ya están con todas esas dinámicas está permeando la inflación que tú tienes está permeando la sociedad y al final la inflación es un juego de expectativas hasta que llega un momento en el que las expectativas se van retroalimentando a sí mismas y ahí es donde pierdes ahí es donde de verdad estás perdido porque es una bola de nieve que va creciendo y se va haciendo más grande y ahí es donde puede llegar una hiperinflación exacto pero hemos llegado al punto de no retorno no lo sé servirán las tres subidas de Estados Unidos para estabilizar no por lo menos en Estados Unidos eso lo podemos saber los próximos meses pero no es las cosas no son de un día para otro no es el resultado de no es automático por mucho que queramos las cosas tardan esto no es un botón que aprietas y dices bueno si hago esto voy a tener tal consecuencia y me voy a pagar esto y claro cuál es el problema que a lo mejor las han subido para el 6% que esperaban pero pero para el veintitantos que había en el PBI para el problema que ves en la agricultura y en la ganadería y dices claro lo que dices si el precio en la electricidad sigue estando igual los fertilizantes van a seguir estando igual y los fertilizantes además hasta qué punto sabemos que no tienen los costes yo he visto alguna empresa porque he dicho pues voy a comprar que son los fertilizantes amansal que han subido mucho pero yo no he visto que esos márgenes se hayan elevado muchísimo al revés alguna de las empresas que he visto he dicho ostras el margen que ha pasado aquí pues igual es porque se están comiendo encima de sus márgenes incluso pagan vendiendo a 900 que no sean 900 si se van a dar el precio en el puesto en la nave de mi tío pero pero igual ellos todavía de verdad no han repercutido su subida de costes que la han tenido también al final ellos han tenido su subida de la electricidad porque la subida de costes no es fácil para una empresa repercutir eso de manera hay ciertas empresas que de manera muy fácilmente lo pueden repercutir pero no siempre hay que pensar seguramente el único driver que puedes hacer es subir los tipos nadie quiere subir los tipos apretar los dientes pasar a la historia como el tío que subió los tipos lagar lo que debería hacer como pago el y le metes una hostia que eso pasó Volker en Estados Unidos en los años 70 que la inflación estaba disparada llegó y puso los tipos si la inflación no me acuerdo si estaba en un 15 o algo así la puso los tipos en un 20 supongamos una burrada y eso hizo claro pero claro una hostia y el problema es que los estados tienen que refinanciar la deuda exacto que ese es otro problema ese es un problema muy gordo ese es otro problema como vas a hacer que un banco central que en parte está un poco dirigido por los estados suba los tipos de una manera muy bestia sabiendo que los estados tienen que refinanciar su deuda y ahora para los estados es muy cómodo claro si tienes tipos negativos refinanciar tu deuda es magnífico claro y no solo eso sino hay otra cosa que hay que pensar en respecto a los estados digamos que si recordamos 2012 en 2012 la prima de riesgo que estaba disparada en España y ahora la tienes a 50 puntos ¿no? y en aquel momento pues cifras astronómicas España y cada día Grecia Portugal también no es que lo estemos haciendo mejor señores ¿vale? simplemente lo que sucede es de una manera muy tonta el banco central europeo compra deuda española para que el precio suba y como el precio sube y te estás o sea digamos que el tipo al que te financias el tipo de deuda baja eso provoca que como ellos están comprando al final reducen esa primera de riesgo pero digamos que es un precio intervenido no es un precio en el mercado es que no sabemos a qué precio se tendría que estar financiando España en un mercado totalmente libre entonces si suben los tipos además van a seguir haciendo esa recompra hombre pues en principio piensas que la deberían hacer pero ya han anunciado quiero decir la fe ya han dicho que iba sí pero no de Europa sí eso sí y en Europa han aprobado otro en diciembre aprobaron otro otro tratado para todo este año de recompras para disminuir esos y para bajar los tipos pero sobre todo disminuir las primas de riesgo hay que pasar entonces digamos si suben los tipos si dice el problema si Europa sube los tipos si quieren recomprar esa deuda a España para que no tengan ese spread tan gordo de prima de riesgo te va a costar más caro totalmente porque los tipos están más altos entonces es más dinero entonces tienen que seguir o sea es muy muy complicado eso es por eso el apocalipsis que puede llegar no sabemos la cosa es no sabemos tenemos una idea de cosas que podrían pasar podemos poner escenarios pero no sabemos cuál de ellos puede llegar y el escenario final que creemos esto no sé el tiempo que llevamos si llevamos un tiempo ya disculpad seguramente o sea el peor de los casos podríamos estar hablando de que el año que viene para mí sería el peor el banco central europeo no actúa y todos los precios que tenemos el año que viene son un 100% más que o en dos años en dos años un 100% de lo que estamos eso es eso es hiperinflación eso es hiperinflación para normalmente lo sufren más los pobres obviamente eso es así o sea cuanto menos dinero tienes pero también lo sufren los ricos eso es un impuesto a todo el mundo es un impuesto silencioso y que frenado ya veremos ya veremos la verdad que creo que ha sido una charla muy interesante nos hemos ido como siempre un poco por las ramas ya nos conocéis pero nada no sé si quieres añadir algo más nada yo no sé si a alguien si a alguien se le ocurre por favor por cierto recordamos si alguien está pagando solo un 13% de su salario para el piso por favor escribidnos que queremos conocerte y también si a alguien se le ocurre una manera que sin subir los tipos que eso es de lo que hemos hablado ¿cómo frenarías tú toda esa escalada de precios que se puedan producir de lo que hemos hablado de de que va desde el precio de la energía etcétera 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 de aquí a dos años mejor de aquí a cuatro años si se te ocurre una manera por favor escriban porque a mí es que no se me ocurre o sea yo quiero que alguien me diga para dormir bien yo duermo muy mal quiero dormir bien duerme preocupado en fin bueno Diego que tengas un bueno una buena semana una buena tarde si si intentaremos hacer el siguiente antes si si intentaremos tardar algo menos y no no ir un mes tarde eso si pero bueno que os vaya bien a todos un placer hasta luego un placer 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 un placer